Buenas David, ¿cómo de grande es la losa que se quita el equipo con la victoria del otro día? Bueno, importante, importante. Yo creo que somos un equipo que relativizamos bien las situaciones, como hemos visto durante el año, tanto las buenas como las malas, porque creemos que el trabajo de día es lo importante y lo que nos acaba poniendo en nuestro sitio para bueno y para malo, pero está claro que no habíamos ganado un partido desde principios de enero, eran prácticamente dos meses y eso al final pues ha alcanzado un partido oficial, por lo menos, y eso pues hace que los jugadores la cabeza la liberen, yo creo que sobre todo los jugadores que nosotros por mucho que mantengamos el discurso y lo creamos, salir al campo y saber que no es ganar los dos últimos meses es algo que no es fácil y esta victoria seguro que es muy balsámica en ese sentido. Y un equipo que supera esa racha negativa ahora mismo es capaz de todo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que siempre somos capaces de todo, de lo bueno y de lo malo, cuando digo de lo malo porque tenemos que tener los pies en el suelo, saber quiénes somos, saber que hemos venido de un momento malo, de unos meses entrenando con muy poquita gente, con muchos problemas, que seguimos teniendo problemas, que seguimos teniendo lesiones, que el otro día hay dos jugadores a los que quiero destacar públicamente, como son Alés Jorda y Jorge Martínez, que en otras condiciones seguramente no hubieran jugado el partido, me parece que los dos se hacen un partido espectacular y son dos jugadores que fuerzan, que se juegan su físico por el equipo el otro día. La situación en ese sentido sigue sin ser fácil, pero bueno, el día a día está siendo bastante mejor, está siendo mucho mejor con las incorporaciones que hemos hecho y eso hace que seamos optimistas de cara al tramo final de la temporada. Y lo que más destacas, ¿no? Esa victoria coral del equipo, ¿no? Sí, sobre todo ese no egoísmo de la gente, o sea, tanto estos dos ejemplos que pongo como todos, yo creo que todo el mundo entendió cuál era su rol en el partido, gente que nos dio más en ataque, gente que nos metió más en defensa, todo sumando en el campo, en el banquillo, la comunión con la afición que volvió a estar espectacular, que es algo que me gustaría volver a agradecer públicamente, porque, joder, porque a veces no es fácil cuando llevas dos meses sin ganar un partido y no hay un solo reproche por parte del público, al revés, tanto en el pabellón que aprovechando la prestación de cantera estuvieron espectaculares como lo que nosotros recibimos por la calle, que yo lo destaco de vez en cuando, pero porque es real, son siempre palabras de ánimo, palabras positivas cuando las cosas no van bien y eso hace que el otro día volvimos a encontrar esa comunión entre plantilla, afición y demás y nos ayudó a conseguir la victoria. Martín, ¿y hubo celebración especial en el vestuario? Martín, bueno, no especial, pero sí que, como decíais antes, es quitarse un poco la losa de las seis derrotas seguidas, pero sabemos que quedan cinco partidos y que tenemos que seguir en esta línea. Pero es evidente que necesitabais ganar, ¿no? Porque el deportista vive de las victorias, vive del trabajo, del entrenamiento, pero las victorias son las que le alimentan. Sí, a ver, eso está claro. Las seis derrotas previas, creo que la línea de trabajo era buena, pero en algunos partidos escapó por pequeños detalles. Y bueno, afrontamos este partido desde el primer día de la semana con muchísima ambición para intentar ganar, sobre todo en casa, y bueno, eso, devolver a la afición todo el apoyo que nos estaba mostrando y nada, ahora quedan cinco partidos, de los cuales dos son en casa y tres son fuera, que tenemos que también salir, igual que salimos el otro día, a hacer un partido igual de serio. Porque, es evidente, la semana pasada le preguntaba a David si estaba deseando que acabara la temporada. Ahora, con esta nueva perspectiva, ¿queréis que se alargue un poquito más y meteros en el playoff, no? Sí, nosotros, a ver, en la posición de playoff estamos, tenemos que afianzarnos, y bueno, creo que estos cinco partidos van, evidentemente, determinan dónde vamos a quedar, y tenemos todas las ganas del mundo de que sea en la mejor posición posible, y de hacerlo bien, y llegar con buenas sensaciones a ese posible playoff. Porque David, el próximo rival, a lo mejor también nos confunde, siempre hablábamos de esa baja con doble filo, que es jugar contra los de abajo, quizá no tenga la calidad de Baskonia, pero es un equipo que, sobre todo en su cancha, también nos lo va a poner complicado, ¿no? Sí, sí, ellos han fichado dos jugadores, además, últimamente, a golevar a Niyan y a Kedan Bright, que son dos jugadores que son importantes en la liga, y sobre todo que para ellos es una final. Nosotros la semana pasada lo hablamos contra Baskonia, de la dificultad de este tipo de partidos, porque para nosotros es un partido muy importante, veníamos de una situación complicada, de una racha complicada, pero jugábamos contra un equipo que era una final, o sea, prácticamente se jugaba a sus últimas opciones de permanencia, con Tormes en Salamanca va a pasar exactamente igual, ellos ante su público se juegan muchísimo, se juegan muchísimo, si no son capaces de ganarnos en su casa, lo van a pasar realmente mal, y eso hace que sean más peligrosos todavía, y que sea un partido todavía más duro, que aquí ya lo vimos, aquí fue un partido en el que empezamos muy bien, muy bien, muy bien, y se nos complicó al final, porque son un equipo que tienen, sobre todo mucho físico, que a veces es algo que a nosotros nos cuesta por estructura de plantilla, y que allí no nos podemos engañar con la Llan abajo, porque se está jugando todo, y también tenemos que ser conscientes que venimos de ganar un partido, que estamos contentos en ese sentido, pero si nos equivocamos y pensamos que por ganar un partido no tenemos que mantener esa misma de trabajo, o jugar en Salamanca va a ser fácil, nos equivocaríamos mucho. ¿Escenarios donde da gusto jugar a baloncesto y el club es uno de ellos? Sí, sin duda es un pabellón histórico, además es un club con el que tenemos una gran relación, en el sentido de que más que allí nos tratan fenomenal, o sea, muy deportivamente siempre, con mucha presión, pero muy deportivamente, el trato que nos dan en Salamanca hasta ahora siempre ha sido fantástico, es un pabellón histórico, es un pabellón que conocemos bien, que Fernando conoce mejor que yo todavía, y que en ese sentido es un partido que seguro que es muy bonito de jugar. ¿Y tenéis a falta de estos cinco partidos, hay un objetivo de en estas victorias va a estar el playoff? Yo desde principio de año he dicho que el playoff estaba en 13, y en 13 está seguro, el año pasado estuvo ahí, estuvo en 13, y es el número que te lo asegura, a ver si ahora tuviéramos que apostar, yo creo que con los haberas que tenemos ganados podría llegar a estar en 12, si hablamos de número, pero 12 no lo asegura, y 13, no digo al 100%, pero al 90 y mucho por ciento, o sea, de los cinco partidos que nos quedan, si ganamos tres somos playoff seguro, que puede que con dos lo fuéramos, pero tenemos que primero pensar en el día a día, en el partido a partido, pero esas son las cifras. Gracias. 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 Gracias.